Me tocó en una ocasión en la noche que pasamos, ellos no nos dijeron nada, a mí no me funcionaban las luces bajas de la camioneta, traían las altas, y me pararon en un semáforo y el oficial estaba enfrente de mí, pues lo deslumbré, le dislumbré el espejo, pues automáticamente me paró. Ay, cabrón, pues ahí como... Acabo de entrar de México. Era una bronca con la palanca, si tú la movías de más, no te agarraba las bajas, pero ahí le tuve, a ver, prende tus luces bajas, no te funciona. Sí, sí funciona, prende tus luces bajas, y agarría y le moví, le tenías que dar como tres, cuatro piquetitos a la palanca, y prendían las bajas. Ah, ok, le dije, es que se las iba a bajar la luz de usted, le digo, pero pensé que si se las bajaba usted me iba a detener, dice al contrario, dice, te estoy deteniendo porque no me bajaste las luces. Dice, entonces yo intuyo que tus luces no funcionan. Eso sí es de ley allá. O sea, luces de reversa, luces direccionales, tienen que estar funcionando. Y las tienes que usar. Tú puedes traer el foco quebrado, o la mica quebrada, y si el foco funciona no pasa nada. Pero si tú no traes el foco, ni para stop, ni para direccionales, ahí te va a topar un sheriff o un policía y te va a detener, y ahí sí, mi chingón, te va a pedir licencia, te va a pedir aseguranza, y ahí te va a pedir la registración o la tarjeta de circulación. Ahí es donde se va a poner de ojo de hormiga todo, porque entonces ahí sí van a decir a ver qué rollo. Pero bueno, igual si traes tu permiso, tu visa vigente, y traes tu licencia mexicana vigente, cumples con todo. Pues te hacen un ticket en el Estado, porque lo vas a tener que pagar. No sé qué tan, que si sean aquí como en México que no lo hacen, allá por lo regular te hacen el ticket, lo meten al Estado, y tú tienes que ir a las oficinas del Estado a pagar. Pero también, ahí, como ya se registró en el Estado, si tú no pagas, y se te hace fácil no pagar, como se nos hace fácil aquí no pagar las multas en México, y sales del país y regresas con ese mismo vehículo, ahí es donde te va. A ver, tú tienes pendiente un ticket en mi Estado. Sí, bueno. Que quedan registrados. Y esos tickets, ¿se van a tu récord de la migra también o no? Sí, sí, por eso te digo. Pero, o sea, el no pagar una multa de tránsito por luces, por lo que sea, no lo pagas, la migra tiene acceso a eso, que te diga, a ver, tú aquí se ve que no viste en Michigan y no pagaste un ticket, ¿qué onda? Bueno, es que ahí es donde viene el... Bueno, nos quedamos con los seguros. Compras el seguro, lo puedes comprar por un día, dos días, tres días, cuatro días. En la frontera de la O mexicana. Te va a cubrir daños a terceros, no va a cubrir tu vehículo, te va a costar... Ahí te cuestan desde 15 dólares hasta mil dólares, dependiendo de lo que tú quieras cubrir, para que tú cumplas con ese requisito. Ok. Si tú, a nosotros nos pasó que nosotros teníamos una camioneta allá. ¿Con placas mexicanas? Hay gente que te pregunta, dice, oye, ¿cómo le haces para pasar la camioneta? Es que no te piden absolutamente nada para pasar tu vehículo. No es como cuando vas de aquí para allá, que llevas vehículos americanos, que el SAT te pide la importación. O sea, yo llevo tu vehículo mexicano, soy un mexicano que lleva un vehículo mexicano, voy a salir y dejo mi vehículo allá y puedo volver a regresar y no pasa absolutamente nada. ¿No ocupas permiso para internar el vehículo mexicano allá por un tiempo largo? No, no ocupas permiso. No, tú te puedes llevar tu camioneta, la puedes dejar allá y seguir entrando y saliendo y no te preguntan dónde está tu vehículo. Lo que va a pasar es que cuando saques ese vehículo y vuelva a ingresar, ahí te van a volver a revisar y te van a revisar de cabo a raro. A nosotros nos pasó con la camioneta, fue por eso que mi mamá perdió la visa, a mi mamá le quitaron la visa. O sea, la gente no sabe que yo cuando voy a Estados Unidos, ahora en pandemia yo duré dos años sin ver a mi mamá por la pandemia porque no podíamos viajar. Pero a mi mamá le quitaron la visa porque le tocó en ese momento un oficial estricto. ¿Te acuerdas de la Sierra de Nali Negra que traía? Sí. Ah, pues esa se la llevó mi mamá y la dejó allá seis meses. La camioneta la regresamos a México porque le íbamos a hacer cambio de aceite, le íbamos a checar todos sus... Íbamos a hacerle su revisión general, se vino mi mamá con la camioneta y regresó mi mamá con esa camioneta. Ahí es donde viene lo del récord de las multas. A mi mamá en esa camioneta la habían parado porque no hizo un stop. ¿En dónde? ¿En Texas? Sí, en McAllen. Hay gente que dice, ay, pues ahí está un alto, dale. No, allá tienes que pararte, güey. Sí, sí, sí. ¿Ella se pasó el alto? No hizo el stop como tal, güey. O sea, mi mamá hizo... Como que frenó, pero no se lanzó a parar. Como que me hago un pendejo que frenó y le doy. No. Tienes que pararte. Allá tienes que parar. Así está por un segundo, dos segundos, te tienes que pararte. Sí, pero esa fue la causa por la que la pararon. Agarra a mi mamá la para el oficial, a ver el cherry. Sí, la para el oficial, a ver, es que no hizo el stop, no hizo alto. ¿Ok? Ella, mi mamá, dice, ah, no, pues sí. Como no era una falta muy grave, a mi mamá solamente le dieron un warning. Una advertencia. Le dieron un warning a mi mamá. Pero el problema fue, el error que mi mamá cometió, fue que ella había ingresado y ya tenía, había durado un mes allá. El día 31, güey, ¿haz de cuenta? Son 30 días los que tú puedes estar en el país. El día 31, a mi mamá es cuando le hacen el warning. Sacamos la camioneta, ingresa la camioneta nuevamente. Como esa camioneta, le habían tomado fotos a las placas. O sea, cuando tú vas ingresando a tu camioneta, toman fotografías a las placas del vehículo para ver si en verdad sales. Y de salida igual. ¿Sí? Le toman las fotos, pues véngase para acá, porque esa camioneta ya tenía seis meses allá. Y empieza el oficial. A ver, es que tú tienes aquí un warning que te hicieron tal día. Pero espérame, tú habías ingresado este día. Ya estabas fuera de... Tú te pasaste un día con el permiso. Y entonces empieza a rascarle más, güey. Ahí es donde ya se empiezan a meter más y le empieza a rascar más. Y descubren que mi mamá tenía una propiedad a su nombre en Estados Unidos. Que le hemos sacado el crédito para una casa en Estados Unidos. Y le empieza a rascar más. Ah, tú nomás tienes una casa, tienes una tráila, tienes un remolte, unas casitas de tráila. Sí, sí, sí. Y agarra al oficial, ¿sabes qué? Tú quieres emigrar a mi país. Y le cortó la visa. Iba mi hermano con ella, güey, más chiquillo. Mi hermano tenía, puta, cabrón, tenía como seis meses, ocho meses que no iba para Estados Unidos. Y esa vez mi hermano la llevó. Y le cortaron la visa también a mi carnal y regresaron. Él sin deberla ni tenerla, nomás por ir juntos. Por ir con ella, güey. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde te digo, no, no ayudes, cabrón. ¿Por qué? Porque no sabes qué rollo. No cargues broncas que no son tuyas. En ese momento, porque no sabes qué criterio vayan a tener. Le cortaron la visa a mi mamá y pues vale más. O sea, después de... Mi mamá tenía ya con visa... Era su segundo periodo de visa. Ya tenía 25 años con visa, 26 años con visa. Es más, mi mamá... Sí, no, como 25 años tenía mi mamá con visa. Y así, sin más ni más, le quitaron la visa y la castigaron por cinco años. Y en esos veintitantos años activa y entrando y saliendo y como si nada... Y no había nada, güey, no había ningún antecedente de... Pero, primer error, no haber hecho el alto. Segundo error, haberte estado un día más de lo de tu permiso. Y ya tú dices, no, todo bien. Pero ya a la hora que regresas a México y luego quieres regresar para atrás, es donde ya sale una cosa y luego sale otra y luego sale otra y luego sale otra. Yo digo que el error de nosotros también fue haber dejado la camioneta por seis meses a llago. ¿Por qué? Porque también prende señales de alerta. O sea, si bien no te dice nada, si tú vas a... ¿Cómo un turista va y deja una visa allá? O sea, ¿cómo vas y dejas un vehículo, güey? Son señales de alerta. Y obviamente te van a revisar. Pues claro que no te dice nada. Ellos dicen, tú güey, se los llevan de aquí para México. Pues ¿cómo van a tener los de México para acá, no? Entonces son señales de alerta. Son cositas que a ellos les llaman la atención. Y es donde vale que eso. Y una seguridad que nosotros teníamos de ir y viajar y que mamá fuera mi compañera de viajes, se perdió en ese momento y tronó todo. Y no solamente eso. Te digo, la castigaron por cinco años. Sí. Obviamente dijo, ahí están los coyotes y los... Ya, ya, ya. Ahí, párale, ahí, párale. Oye, ¿tú en tus 15 años nunca has tenido percances de que te retengan por alguna razón? ¿Te ven con cara de talibano? No sé. No. ¿No? ¿Nunca has llevado una fruta prohibida o nada? Me pasó, mira, me pasó ahora que empezamos a ir para Fort Worth, Texas a visitar a los amigos del mesquite. La primera vez que fuimos para allá me llevé como unos 50 pollos, güey. Y me llevé gorditas, y me llevé quesos, y me llevé arrequesón. Y me llevé muchas cosas de aquí para allá, me llevé cosas que encargaron. Y pasé sin broncas. La segunda vez, igual. Y la tercera vez estuvo muy cabrón. Llevaba 150 pollos, llevaba gordas, llevaba quesos, llevaba un montón de cosas de aquí para allá. ¿Sabes cuál fue la bronca? Mi mujer trabajaba con una diputada y traía una agenda con números de teléfono. La costa nos revisó. Tú, mientras vayas a regalar, o mientras vayas a llevar, los encargos, no pasa nada. Basta con que digas, me lo encargaron y ya. Oye, me lo traigo, lo encargado, solo nos acercaron unas personas, lo voy a llevar, no pasa nada. Pero también como que digan, güey, pues no es absurdo, güey, que lleves 150 pollos. Sí. Y que nos vayas a regalar, cabrón, y que lleves un chingo de gordas, y que vayas a regalar, ¿no? Entonces se pusieron, ahí es donde empiezan a checar todo el rollo. Y a mí se le dio mujer la agenda, y ellos creyeron que nosotros íbamos a vender los pollos. Que si los vendiste, pero, ¿en qué se complicó la cosa? El problema es, existe un puente internacional de comercio, y existe un puente para pasarlo. Ok. Así tú lleves dos quesos, si tú los llevas y les dices que los vas a vender, pasarlos por un puente internacional de comercio, ¿no? Ok. Entonces, ahí la chava vio que, oye, no, no. Toda esa marca, ¿qué onda? ¿A poco? Vas a, vas, vas a, vas a, vas a, vas a, vas a pasar, vas a pasar, ¿no? Vas para atrás, lo regresaron en esa ocasión, que fue una vez que pasó, pero a mí no me hicieron la anotación, se la hicieron a mi mujer. Y entonces, a partir de eso, yo tenía un récord limpio, y a mí no me realizaron absolutamente nada. De hecho, cuando dejó a yo, mamá, en Reynosa, para, para que pasara, eh, yo paso en esa ocasión, yo traía un remolque, traía una traila. Y, pues, piensan a muchos pendejados, ¿no? Y ese día al pasar, enseñé mi visa, ya en el remolcote, no me dijeron absolutamente nada. Pasé y dije, puta, yo me hubiera podido haber traído mi mamá aquí. No me hubieran revisado. Es que, te pasan, te pasan por la cabeza. Sí, sí, sí. Pero, ahí es donde volvemos a las mentiritas pedosas, güey. O sea, como te pueden revisar, como no te pueden revisar. Pero el riesgo lo llevas tú, cabrón. Y el riesgo es... Oye, ¿y en qué quedó eso de los pollos? Le hicieron como un warning a tu señora, y ahora ya, por ahí acuérdate, ¿qué pasa? A esta que está en la circunstancia. Exactamente. Le ponen el warning a mi mujer, güey. Nos boletinen en todas las aduanas, en todas las fronteras. Porque yo decía, quise entrar, quise entrar por... Por Dona, Texas. Quise entrar por Bronsfield, Texas. Quise entrar por todos, güey. Y nos boletinaron, o sea, y me bajé y le dije un gusto, oye, tú, quiero pasar con esto. ¿Sabes qué, bueno? Dice, si yo fuera tú, no me arriesgabas. Porque la compañera ya les puso una nota. Les puso una notación. Si puedes pasar tú, güey. No hay pena. Pero si te ven que vas a pasar por esto, te van a quitar la visa. Porque ya mi compañera ya hizo la notación. ¿Y qué hiciste con toda la emergencia? ¿La donaste ahí a la gente que iba pasando en el puente o qué? Se metió por puente internacional de comercio. O sea, importó la notación. ¿Y ahora tu misma esposa la hizo la notación? No, hubo una persona por ahí que nos echó la mano, un ciudadano. Pero ya tuviste que pedir favores. O sea, tú de plano ya no pudiste. Yo ya no pude. O sea, ni siquiera lo intentaste. No, 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 ahí quedo, ahí quedo. No, no. Yo ya me hacía regalando puente sonrilosa. Entonces. ¿Y el ciudadano? El ciudadano sale con la camioneta de mi mamá. Pasando las cosas en la camioneta de mi mamá. Ya nosotros ya nos habíamos informado en frontera, en el puente internacional de comercio. Para ahí se llenaron las formas correspondientes y se pagaron los impuestos correspondientes de eso. Pero ya lo pagó un ciudadano. Que es un poquito más de la... Y pues pasa. Lo más pesado dicho por el puente internacional de comercio, pues es que hay un montón de trailers. Sí, pero hay un límite, ¿no? Porque todas las personas también si llevas... O sea, toda la gente lleva tus quesos, su cile. Hay un límite que puedes pasar como uso personal, ¿no? Sí. Sí. O sea, por ejemplo, yo puedo llevar dos cajas de cigarros. Tres cajas de cigarros por mucho. Sí. Pero no sé, como quesos, ¿cuál es el límite? Para que ya no tengas que arriesgarte que en el puente de turismo, vamos a decirlo así, te quieran aventar al de comercio. ¿Hasta cuánto puedes cruzar sin que haya problema? No, es que tú puedes pasar sin queso. Pero donde digan o donde descubran que tratas de vendernos... Ah, ok. O sea, tú puedes pasar 100, puedes pasar 200. Ok. Pero también ya va a llegar un momento en el que la cantidad de ellos se les haga absurda. ¿Cuál es el límite? La cantidad que ellos no se les haga absurda. Sí, pero sí. Te lo digo porque en una ocasión me llevé dos kilos de chile de árbol, güey. Sí. Y se me acordó decirle que mi mamá se los iba a vender a las señoras, a las muchachas que trabajaban en la bobeca. No es que se los va a vender. A ver si se los vende. Es que mucho, pero ahora sí se los vende. Ah, y se los vas a vender. Y se los vas a vender. Tienes que ir por el puente que no se van a ponerse. Y eran dos kilitos, güey, de chile de árbol. Entonces, ese es el punto, güey. Yo he pasado una lata de miel de 20 kilos. ¿Qué es eso, mi amor? A mi mamá no le gusta el azúcar y tú. Tienes un miel de reserva, ¿no? Pero ahí yo estoy seguro de que no va a comercializar. No tengo mensajes en mi teléfono donde me están pidiendo gel. O sea, es eso. El que tú les quieras sentir, eso es lo que les molesta. Si de pronto alguien me da la oportunidad de llevar mercancía y por alguna razón te viste, descubren que la quieres vender, es donde empieza el lío. Así sea un kilo. Así sea cualquier cosita. Ah, la vas a vender. Entonces ya es largo. Y luego es lo peor de todo. Yo creo que es la mancha que te queda. La mancha que te van dejando. A mi mujer le pusieron el warning y nos fuimos como unas 5 o 6 meses para allá. Después de eso. Y todo el tiempo nos revisaron la camión. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ya eres sujeto de revisión, ¿verdad? De ley. Baja el niño, baja las cosas que llevas, que esto, que el otro. Y espérate, y en el cofre. No, y ya estás. Ya va el pinche perro, ya va esto. Todo, güey. O sea, te ponen el perro, te ponen el espejito. Y si tú llegaste a hacerle una reparación a tu vehículo. No sé, güey. Si se pichingó la bomba de la gasolina. Y se ve que movieron los tornillos de la bomba de la gasolina. De acá que van por la manguerita que se le mete a la cámara para acá. Si vende algo sospechoso, te meten la raíz. No, y el simple hecho de que eres sujeto de revisión. Todo el tiempo. Más fácil, pues, ¿no? Fueron 5 veces y nos topamos a un gusto en buena onda. Y al, oiga, pues, ¿saben qué? Tengo, tengo, pues, tengo un récord ahí. Me lo pasó esto y esto y esto. Le explicamos cómo estuvieron las cosas. Y él nos dice, no, dice, pues, esto no debe haberte pasado mal. Pero, bueno, o sea... No, no, no. Dicen, tú no estás prohibido. O sea, lo que traías no está prohibido. No, miren, este... Si ya está marcado ahí, si salen ahí unas cosas, pero no están prohibidas. No, no, no. Pero ya estás actuando sospechosamente. No, 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 no. O sea, que eso fue lo que él a nosotros nos dijo en esa ocasión. Dice, es que lo que tú traías no estaba prohibido. No sé por qué te hicieron eso. Dice, ay, me hubieras tocado ese día, cabrón. Él, él, oye, ¿cómo le puedo hacer, no? Y ahí es donde ya ellos dan apertura. Son, son, son muy, muy estrictos, son muy cerrados. Precisamente porque cuando le da enviada a uno como mexicano, y empiezas, te vas como gorda antobogana a preguntarle muchas cosas. Y entonces, ahí ya, cuando él me da apertura, güey, de platicar con él, oye, ¿cómo le puedo hacer para que me borren ese récord de ahí? Y sabes que habla con él, habla con el manager, habla con el encargado. Nos pasa el número de teléfono de la oficina como tal, donde está la encargada, para nosotros hablar por teléfono, para decir, ¿sabes qué? Tengo esto y esto y esto. ¿Cómo me lo puedes quitar? ¿Cómo me lo puedes ayudar? Y, afortunadamente, ya van tres veces que vamos, después de eso, después de que nos tomamos a este chavo, ya no nos revisen, güey. Esta última vez que fui a Macaren, acabo de llevar así como 15 días, ¿a dónde vas? A tal lado, pásale. La vez pasada igual, ¿a dónde vas a Macaren? Pásale. Pero ya no yo soy un pinche queso para mí, güey. No, ya se te quitó la costumbre de llevar cosas, ¿no? Porque sí, como que duraste unos viajes ahí muy calientes, que ibas cada ocho días a llevarles polios. Claro, y polios y todo el rollo. Te la repaste, en todos modos, ¿eh? Viéndolo bien, o sea, es algo, pues, si quieres tú, inocente y todo, pero son el tipo de cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas, no sé. Sí. Y es mejor no hacer. Sí, no, pues, ahorita todavía la gente me pregunta que cuándo vamos a ir a Ford, bueno, y cuándo les lleven el pollo. Yo no entendía, Ramón, por qué si hay muchos que van y vienen, que tienen ciudadanía, porque ellos no se los llevan, ¿no? Porque incluso hubo gente que me dijo, cenate, que por las que llegaste y te fuiste a rayar con los pollos. Y dije, a ver, por eso, si fuera tanto negocio y si se pudiera hacer. ¿Por qué no hay gente haciéndolo? Porque no lo hacen, pues, y van y vienen. Después de que me pasa eso, güey, dije, ay, ya entendí. Ay, ay, ay. Es complicado, güey. Oye, ¿y por avión? Este, ¿consideras tú que es la manera más fácil? Yo he escuchado que es la manera más fácil. Hay quienes opinan que es más fácil que porque ya el permiso te lo da muy fácil y todo ese rollo. Pero ya ahora que el permiso lo tramitas desde tu casa, pues... Fíjate que por avión es un poquito más sencillo porque pues sales aquí y llegas allá. El problema... Pero ahora el cruce. El problema con la aerolínea. No, no, no. Yo viajaba a Miami en avión. Y la vez que viajé a Miami también me tuvieron ahí, pero me tuvieron ahí como unas dos horas porque yo iba para Miami, yo iba solamente para ver un proveedor y hace cuenta que llego yo hoy a Miami y mi vuelo estaba para el día siguiente. O sea, yo nada más iba a mi negocio. Entonces yo me llevaba maleta, güey. O sea, no llevaba más... O sea, no llevaba absolutamente nada. Y entonces también eso es señal de alerta. Dicen, acá, pues este güey que viene a ser para acá. Viene desde Zacatecas, viene hasta Miami, este... Y no trae nada. ¿No? Y ahí sí fue donde me dijeron, a ver, ¿con quién vas? ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuántos días vas a saludar? Te piden el boleto de regreso. Y ya. Esa vez que fui a California, como prácticamente no llegamos hasta California, llegamos nada más al puerto de Tijuana, pues ahí fue muy fácil el acceso, güey. ¿Por qué? Porque ellos también consideran que, pues si tienes los recursos para viajar en avión, pues vas a... Tienes los recursos para estar en... Los Ángeles, en California, de vacaciones. No me preguntaron absolutamente nada, me dejaron pasar, no pasó nada. Lo más complicado del avión son los controles que tienen internos en el aeropuerto, güey. O sea, es por decir... Pero eso es aquí mismo en México. Sí, sí, sí. Son los mismos. Viajas de aquí a México, de Zacatecas a México, y te revisan hasta el alma. Sí, yo cuando viajé de regreso, sí, bueno, o sea, es el mismo control. Son un poquito más estrictos, son un poquito más quisquillosos, o sea, pero... Pues no, o sea, pues al menos uno que usa botas, pues quítate las botas, quítate el cinto, quítate la caja. Sí, lo recomendable es que si vas a viajar en avión, lleves zapatos que te quites, con más fácil. Este, no lleves... No se te ocurra llevarte un cinto piqueo, banchote, que batallas bien mucho para ponerse, ¿no? Porque a mí no te quítate, le cuéntelo. Este... No llevar, pues obviamente, perfumes de más de 100 mililitros. Pero, o sea, esas son las restricciones de las aerolíneas. Pero fíjate que me pasó algo, cuando llegué ahí en el aeropuerto de Tijuana y llegué a la tienda de Bon Blanc y di un perfume que me encantó. Dije, ay, no me lo quiero comprar. Dije, no, no puedo viajar con él. Y me dice la morra, dice, no, es que sí puedo viajar con él. Dije, pero pesa más de 100 mililitros. Dice, sí. Dice, nada más que este, como usted lo está comprando en el aeropuerto, usted nada más muestra su residuo de que lo compré en el aeropuerto y puedo viajar en todos los aeropuertos con esto, porque ya pago el impuesto del aeropuerto. Es el impuesto y la revisión. Me tocó, pues llevas tu botellita de agua, no bien chucho, pues llevo agua. No puedes pasar con agua. Pues me la tomo aquí, pues antes de la línea, porque no te lo voy a dejar que te la tomes aquí. Y ya le pregunto, oye, ¿por qué no puedo tomármela aquí? ¿Por qué ahí adentro? Y por qué ahí adentro si me ven. Dice, ¿por qué viene de fuera del aeropuerto y no sabemos si esté alterado, tenga alguna manipulación? Ah. Sí. Son cosas que no sabes. Sí. Sí, sí, sí. Me dice, hay ciertas cosas también que si los miras, te la revisan, te toca que te revisen la maleta, qué sé yo. Sí. Ahí te pueden agarrar también para eso, ¿no? Ajá. fuera de esos detalles, pues de los pollos y todo eso, a ti nunca te ha pasado nada. Nunca. ¿Has sabido de gente que ha perdido su visa de manera inocente, digamos, o así, como... Sí, por no que lo declararon. Por no que lo declararon. Por no que lo declararon. ¿De aquí para allá? Sí. Tenemos, tenemos, volvemos a lo mismo, tenemos la idea, de que nunca nos va a pasar, ¿no? Este, una de las... Al principio, cuando comenzamos el negocio, tenemos una camioneta viejita, y en una ocasión declaramos más de 10 mil dólares, porque mi mamá, que no me cuenta, por, por, que en una ocasión que se fue en el camión, claro, por como estaba el tema de la inseguridad y todo el rollo, pues mi mamá se guarda el dinero y se lo guarda, se lo guarda en el brasier. ¿Más de 10 mil dólares? No, bueno, eran más de 10 mil dólares. El problema fue que cuando llegamos, eh... a mi mamá le preguntan que cuánto dinero trae, y mi mamá saca el dinero. se lo muestra en la cústula. Ahí me ha pasado. Ah, vengase, vamos a analizar a ver si no trae más de 10. Y le quedó, güey, también esa, esa, esa notación de que guardaba dinero en sus partes íntimas, cabrón. O sea, ¿cuántos de nosotros la abuelita no trae el monedero, Sí, 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 pues le quedó esa notación, güey, de que guardaba dinero en sus partes íntimas, ¿no? Pero eso... No, pues era, cada vez que pasábamos, pues ahí se entendíamos que declarar. Revisa, dale. Y llegábamos, y en una ocasión, güey, ¿cuánto dinero trae? No, pues este, en esa ocasión traíamos como 5 mil dólares. No, pues 5 mil dólares. Y ahí me tocó un Gonzalo, No, cabrón. El pariente tuyo, entonces Gonzalo. güey, no, 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 a ver, pásalo, o sea, mamú, güey, nada, mamú. ¿Y cuánto dinero traes tú? No, pues yo traigo 500 pesos. No, pues yo traigo... A ver, saquen todo lo que traigan aquí, si pasa de más de 10 mil dólares, les voy a quitar la visa. Güey, qué miedo. Porque tenía ya... Ya mi mamá la mandaron a revisar, güey, porque tenía ya la nota ahí. Sí, ya mi mamá la mandaron a revisar, güey, para que la checaran. De manera más íntima. Sí, a ver si no traía, güey, este, dinero. Que digan, mira, esta es la que se lo guarda ahí, vea la visa, vea. Se le quedó, dices, ay, cabrón, bueno. ¿Y cuánto era dinero? ¿5 mil? Esa vez llevábamos 5 mil. Con lo mexicano era como... como 6 mil, era como 20 mil pesos mexicanos. O sea, a ver la escena. Entonces llega y le dice, ¿trae dinero? Sí, tenga. ¡Ah! Que mamá comió. Ey, la nota, ey, se lo sacó de ahí. Sí, Y ya le dio delante. Era pedido, güey, hasta que igual nos topamos una persona, mira, una, hasta que nos topamos un custom buena onda, le quitó la nota de la manzana. Hasta que nos topamos un custom buena onda, le quitó la nota de la revisión del dinero. Porque incluso en una ocasión que veníamos saliendo, nos tupó que los customs, que los migras, nos revisaran de salida, güey. y regresaron a mi mamá y la madre, o sea, dices, ah, pues ya voy de salida, ya voy para México. Pero a veces ponen su retencito ahí, este, en la salida. Y todo por esas notas, pues. Todo por esas notas. Son actos de moleste los que ustedes hacen, y te van a estar revisando las veces que ellos quieran, hasta que no te toque. Bueno, la gente, tenemos el, el, cometemos, hemos cometido, o cometemos el error de decir, ay, tú es que no tienes cuánto dinero llevas, porque no te van a preguntar, ¿de dónde es? No, no se crean. No, no, no. O sea, si tú llevas más de 10 mil dólares, no te van a decir, eh, enséñame las facturas. Eh, a ver, enséñame lo del sal, güey. A ver, no, 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 no te, no te piden absolutamente nada, güey. Lo que quieres es que les digas si traes uno. ¿Qué quieres declarar? No, pues traigo más de 10 mil dólares. ¿Cuánto dinero traes? ¿Cuántos dólares traes? No, pues traigo 15 mil, traigo 20 mil, traigo 50 mil. Ah, cabrón, pásale y llena tu forma, ¿sí? Llena la forma, está un poquito complicada, tienes a dónde va destinado el dinero, esto y esto y esto, y lo llenas, güey, no pasa nada. Yo a mí lo más... Tanto de aquí para allá, como de allá para acá. De allá para acá también. Mira, vamos a cerrar esta parte, porque hemos estado hablando nomás, lo que es el cruce de aquí para allá. De aquí para allá, no sé si quieras ver algo más, para hacer otra segunda parte, donde hablemos ahora de lo que es el cruce de allá para acá. Ok. No, de aquí para allá es eso, les recomiendo, no mientan, si van a declarar, yo les puedo decir... No le mientan a la migra. No le mientan a los, a los custos, o a los migrantes, a la migra, a los agentes aduanales, no les mientan, sean sinceros, sean concretos, sean directos, asegúrense bien de lo que les dije, visa, pasaporte, a dónde voy a llegar, cuántos días me voy a estar, cuánto dinero traigo, y cuándo me voy a regresar. ¿Sí? Eso está marcado, marcadísimo. Si van en vehículo, no te piden absolutamente nada, tu seguro lo puedes sacar en frontera, si no tienes la costumbre de tener tu vehículo asegurado, tu licencia es válida, tu licencia mexicana es válida, siempre y cuando vayas en vehículo mexicano, no te van a pedir la visa porque traes vehículo mexicano, tu licencia mexicana no es válida si traes vehículo americano, y si te ocurre o siquear que eres mexicano, ahí sí te van a pedir tu visa, no cometas ese error. No lleves manzana, no lleves carne de puerco, ahí en la página del CD, eso es importante, ahí puedes checar en línea, vas a checar en línea, qué alimentos ingresan al país, qué alimentos no ingresan al país, puedes llevarte tu perrito, puedes llevarte mascota, sin pedos, nada más lo único que te piden es que tenga sus vacunas, y que esté firmada por un médico veterinario. No, tienes que llevar su certificado de vacunación, porque si no lo llevas, ya eres sujeto a... Te lo puedes llevar, pero si no llevas su certificado de vacunación, te van a regresar con tu perrito, con tu gatito, con tu mascota, lo puedes llevar, siempre y cuando traigas su certificado de vacunación, donde el perrito tenga todas sus vacunas, y no pasa nada, tampoco se te complica absolutamente nada. Busquen en línea, les voy a buscar ahorita el link para enseñar, a ver si se los puedo enseñar ahorita. Yo diría, amigos, que tengan mucho cuidado, un detalle que pareciera ser muy inocente, pero que pudiera ser un detonante de varios problemas, el tema de llevar los alimentos. O sea, ¿quién iba a pensar que por una manzana, todo lo que se venía después? Y así, cosas tan simples, tan pequeñas, que a lo mejor ni cuenta nos damos, no se declaran, y ya trae consecuencias. Entonces, sí tener mucho cuidado en eso, yo diría esa parte. Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte aquí, donde hablamos de lo que es el cruce de la frontera de México hacia Estados Unidos, ya nos tardamos más de una hora, pero creo que estuvo interesante, creo que sí hay valor aquí en la plática, vamos a cortarle aquí, pero los invitamos para que vean la segunda parte de este Plática con el Peque, ya de lo que es el cruce de Estados Unidos a México. Ah, pero antes de cerrar, cuando tú ya vas rumbo a Estados Unidos, no hay autoridad mexicana que te detenga palabra, no la hay. No, y recuerden esto, mi gente, porque también nos ha pasado en la carretera, que cuando nosotros hemos dicho aquí en Santillo, en Monterrey, este, que vamos para Estados Unidos, nos han pedido las visas, y recuerden que... ¿Quiénes se las han pedido? Los federales, o los municipales, o los tránsitos, o sea, nos han parado, miraron... ¿O autoridades mexicanas? Sí, en una ocasión nos pararon, en Reynosa nos pararon los tránsitos, a lo mejor por la hora que era, este, y a dónde vas, no, tú, para, para Hidalgo, y te piden que enseñen las visas, ¿no? Y la visa se convierte en un... ¿Cómo son tan difíciles de sacar? Se convierte en un documento muy preciado, entonces, acabaron, ¿por qué te tengo que enseñar mi visa? Pues si la visa la tengo que enseñar allá. No eres autoridad para pedirla. No eres autoridad para pedirla, pues tú no vas a dar el pase para Estados Unidos. Yo sí lo que les recomiendo es que durante el trayecto, ¿a dónde vas a Reynosa? ¿Sí? Y ahí veo, a ver qué onda. Yo sí les recomiendo que, que ahí sí se guarden. Ya, ya sí, si se ponen muy insistentes, a ver, ¿a qué parte de Reynosa vas a hacer esto, lo otro? O si ya te van a revisar de más aquí en México, pues recuerden que estamos en nuestro país, aquí sí nos podemos defender un poquito más, ¿no? O sea, estás diciendo que si... No les digas que vas para Estados Unidos, güey, porque luego van a estar chingando que a qué vas, que esto y que lo otro, y la neta, si te piden la visa y enséñamela, o sea, no sabes qué manejo le va a dar, si me entiendes. Yo al menos... ¿Te la podrían robar en ese momento? ¿Te lo pides? Podría ser, cabrón, porque tú, me ha tocado, me ha tocado gente que ha perdido su visa, güey, en el, ya estando dentro, en las pulgas, o en el tianguis, que ofrecen hasta 10 mil dólares de recompensa. O sea, que se les pierde, se les extravía. Sí, se les perdió la cartera, se les perdió la visa, entonces se vuelve en un papel muy preciado. Yo vuelvo a lo mismo. Si voy a Estados Unidos, pues bueno, tú eres autoridad aquí, porque tienes que... O diles que vas para Estados Unidos, pero nunca muestres tu visa. Sí, pero si dices que vas para Estados Unidos, te van a decir, a ver, acréditame que vas para Estados Unidos. Ay, pues aquí está la visa. No, o sea, pues aquí está. ¿Sí me entiendes? Yo, yo no sé, sí me ha topado con gente que nos, que nos pide la visa, este, pero si hemos ido así como que, no, no te lo puedo enseñar, porque te lo voy a enseñar. Ya, aquí está mi licencia, aquí está mi tarjeta de circulación, aquí está mi INE, aquí estoy acreditando. ¿A dónde viajes en todo el país? Pues no es tu problema. Ok, ok, ok. Bueno, ahora sí, le cerramos aquí. Vean la siguiente parte. Estamos con el peque a la bache. Van a ser como cuatro partes, razón. No, ya, ya me, ya me están los sueños. Bueno, ahí está. Síganos en el siguiente video. Ponerse cuenta que le hicimos corte. Amigos, gracias una vez más por acompañarnos en esta serie que estamos grabando con el peque a la bache. Esta es la segunda parte de una plática que tenemos con él. Estamos hablando sobre viajes a Estados Unidos, desde México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. ¿Por qué el peque a la bache? Bueno, porque él tiene ya más de 15 años de experiencia yendo y viviendo muy seguido a Estados Unidos viajando con visa de turista y creo que lo que él nos pueda compartir la experiencia que él ha acumulado durante tantos años creo que puede ser de utilidad para alguien que de pronto tenga dudas de lo que implica viajar de aquí para allá. En esta parte vamos a enfocarnos en lo que implica viajar de allá para acá de Estados Unidos a México. Si no han mirado la primera parte donde hablamos lo que es de México hacia Estados Unidos los invito para que busquen el video aquí está en el canal. Veanlo, hay cosas muy interesantes sin duda alguna creo que con lo que nos ha platicado el peque en esa parte del video pudiéramos utilizar esa información para prevenir tragedias que de pronto nos quitan la visa de pronto hay sorpresas a la hora del cruce todo eso entonces creo que si vale la pena que lo vean especialmente personas que no tengan tanta experiencia viajando ¿verdad? Entonces creo que estos videos están aportando gran valor gracias Peque por acompañarnos hay que ver de vez en cuando buscar temas para que la gente te vea aquí en el Zacatecano eres un personaje ya reconocido aquí entonces y creo que se vaya también al canal de YouTube del Peque Adabache ¿por qué no probas mi canal de YouTube? Bueno es que eso te toca a ti síganme en el canal de YouTube el Peque Adabache presento tengo poquitos seguidores tengo 10.300 nada más por eso le digo a Ramón lo dices hasta ahora dilo sin llorar ¿qué te ríes? ahora dilo sin llorar no de verdad amigos gracias por ver esta serie y creo que siempre son interesantes las tácticas con el Peque y el tema que nos tiene aquí reunidos creo que sí es muy interesante Adabache de allá para acá cuando tú viajas de allá para acá porque bueno yo hasta donde entiendo tú vas muy seguido a Estados Unidos por viajes de negocios ustedes se dedican a importar mercancía de allá para acá mercancía que venden todas entonces debes de tener mucha experiencia sobre las cosas que puedes traer la metodología las aduanas todo ese todo ese tema entonces pláticame ¿qué necesito yo para no sé tu negocio gira en la ropa y traes cantidades grandes de ropa ¿a quién necesito yo pedirle permiso para internar bueno para sacarla de Estados Unidos y su ley interrional a México ¿cómo funciona eso? ahí si necesitas contarle porque no lo voy a decir ¿por qué? porque es ilegal ok para no de meter la ropa pues di lo que es aunque tú no lo hagas legal no no güey o sea di lo de la manera legal ah no lo de la manera legal di lo como debería de ser legal pero quítalo de las cantidades de ropa me dejó la ropa me dejó la ropa nueva si me entiendes o sea ¿cómo? si no quieres que hablemos de que son pacas de ropa ¿por qué? porque es ilegal pero todo el mundo lo hace si güey pero para meterlas tienes que pagarlo en la mañana ya te ya te compras otros temas o sea pagas 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 derechos pagas derechos de piso güey aquí en Tainosa en Monterrey ay 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 ok y luego y luego ¿cómo logramos el tema? no nada más no es la ropa nueva güey lo que puedes pasar o sea tú vienes de allá tú traes tú has traído cosas tú te dedicas a esto ah pues yo importo mi mercancía con la gente yo te puedo decir de la forma legal pero no digas que traigo empaca ni nada no es ropa güey ¿Cuál 다른 ale sesión lo que se Portland a other rodeo o la llevó wanted la gracias el por mis